Muy buenas a todos, soy Katsura Tamasi y bienvenidos a un nuevo vídeo del Gremio de las Sombras. Hoy os voy a contar cómo conseguir el logro o trofeo visto y no visto, que consiste en pasar por delante de 100 enemigos con el camuflaje Helix. Bien, estamos en la misión 8, que se llama El Ladrón Interior y nada más empezar la misión nos dan esta habilidad. Bien, pasamos al primer guardia y llegamos aquí. Consiste en darle a la Y en cuanto nos van a ver. Mantenéis pulsado la Y o el triángulo en el caso de Play. Aquí como veis no tenemos habilidades, le metemos un silbido para que vengan rápido, nos escondemos por aquí, que no nos vean. Y así lo que hacemos es forzar que esos dos guardias se muevan hacia ese lado y poder hacer lo máximo posible de veces esto que vemos. Mantenemos pulsado la Y o el triángulo, nos escondemos con el Helix y vuelven a pasar. Una vez pasan, venimos aquí, nos damos la vuelta y este guardia inmediatamente se da la vuelta y volvemos otra vez a dejarles pasar. Nos quitamos el camuflaje, venimos por aquí, detrás de este, agachaditos. Llegamos otra vez aquí, esperamos a que se paren y le volvemos a meter otro silbidito. Nos vamos para atrás. Esperamos a que se terminen de tener la alerta. Para forzarles otra vez a que vuelvan y según vuelven otra vez, otra vez usamos el camuflaje. Y vuelven a pasar. Y ya como veis, nos queda poco camuflaje, pues ¿qué tenemos que hacer? Damos al Start, último punto de control y reiniciamos. Y volvemos a repetir el proceso que acabamos de ver. Esto se puede hacer como siempre durante la historia, a partir de la misión 8. Pero esta es la forma más sencilla y rápida que hay, y la parte más rápida que he encontrado yo, para intentar conseguir este logro. Otro feo. Esperamos otra vez aquí, que pasen. La vuelta y otra vez. Y ya vuelven otra vez. Antes de que llegue su cono a vernos, pues nos ocultamos, le dejamos que pasen. A los dos. Nos agachamos aquí, nos venimos aquí, y justo cuando se vaya a dar la vuelta, otra vez. Manteremos pulsado la Y o el triángulo. Terminan de pasar, nos quitamos el camuflaje. Y volvemos otra vez. Tener cuidado con el soldado de la izquierda, con el guardia de la izquierda, que no nos vea su cono. No, vale. Volvemos otra vez. Uy, ahí casi me pillan. Pero bueno, no pasa nada. Para el logro nos es indiferente que nos vean o no. La cosa es que pasen por delante nuestra, vale. Volvemos, han dejado de vernos, y otra vez. Le dejamos que pasen, por delante nuestra. Que pasen, nos lo quitamos. Y otra vez le dejamos que pasen. Y dos. Termina el camuflaje. Y bueno, como aquí ya no me da tiempo otra vez a intentarlo, volvemos a cargar del punto de control. Y ya nos queda poco. No sé si nos quedará que pasen una o dos veces. Un poco o mucho. Así que lo repetimos. Dejamos que pase. Nos lo quitamos. Y ya, asalto del logro. Como veis, bueno, esto yo os digo que es la forma más rápida y sencilla, según mi parecer. Y yo espero que os haya servido de ayuda. Como siempre, ya sabéis, darle al like, favoritos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!